Y uno es uno y su circunstancia, y no es siempre el mismo, porque lo que lo rodea cambia. Decían hace mucho tiempo que nadie puede cruzar dos veces el mismo río, porque uno ya cambió, y el río también. Alberto es, seguramente, el presidente más progresista de la región, o más de izquierda, qué sé yo, no sé, son palabras más o menos parecidas. Piensen, Bolsonaro, Piñera, Anés, cada uno de los presidentes de Paraguay, de Bolivia, de Colombia, de Perú, de Chile, todos son de derecha. La derecha cunde en la región, y en el mundo en general, en donde los países decepcionados de la política se van a la ultraderecha, no a la ultraizquierda. Esto cambió, hace unos pocos años, la región era de centroizquierda, de izquierda, digo, eran gobiernos que buscaban mayor igualdad, claramente. Hoy no es así, hoy no es así. Alberto se encuentra con un país en muy malas condiciones, que además tiene una enorme deuda, a la que él sabe que no puede defaultear. Porque si lo defaultea, este 43, 44, 45% de pobreza que va a dejar Mauricio Macri se puede convertir en el doble. Y eso sería una situación dramática para la población, y que seguramente terminaría en una situación política peor que la que hemos tenido en los últimos años, en una bolsonarización o algo así. Así son las espadas que tiene Alberto de cada lado, y así es como va tomando las decisiones en punta de pie, diría yo. Y entonces, por ahí, en vez de dar un aumento de jubilaciones directamente, da una soma fija y dice, a ver, voy a suspender para ver cuánto puedo dar en marzo y cuánto puedo dar en junio. O hace lo mismo con las tarifas y las revisa, o tiene que tomar la decisión de qué hace con el IVA de los alimentos que le sacó, casi como una trampa a Macri hace muy poquito tiempo. O qué hace con la nafta, la dejo subir, no la dejo subir, bueno, no la dejo subir. Es decir, tiene que rápidamente auxiliar a los más desesperados, tiene que tratar de que esa plata que puso en el bolsillo de los más desesperados rápidamente ponga a caminar la economía. Me decían que la tarjeta alimentaria que fue entregada en Concordia rápidamente subió las ventas de manera impresionante en ese lugar. Por lo tanto, va a haber un montón de comerciantes que van a vender más y va a haber gente fabricando más y por ahí la misma economía regional se rehabilita. Pero todas las decisiones son, tienen una marca que es la cautela. Que es la cautela. Alberto Fernández es un presidente absolutamente distinto a Macri. Alberto Fernández es el presidente más progresista de la región. Pero Alberto Fernández, o el gobierno de Alberto Fernández, es muy distinto al último gobierno de Cristina. Ni siquiera puedo decir que es distinto a Cristina porque no sé cómo sería Cristina hoy. Repito, uno es uno y su circunstancia. Pero es bien interesante darse cuenta que este gobierno es distinto. Que el volvimos o el vamos a volver no es exactamente así. Que no estamos cruzando el mismo río. Que estamos haciendo otra cosa. Digo, traten, hagan el ejercicio imaginario. Cierren los ojos y recuerden a Cristina dando esos discursos en la casa de gobierno. Diciendo, hoy estatizamos YPF, hoy estatizamos Aerolini. Y se paraba ahí, que si lo hay YPF, salgan de acá a la puta madre. Ahora mandamos nosotros, qué sé yo. Y el juez Griesa salía de negociar y decía, porque este juez, hijo de puta, no le vamos a pagar un carajo. Y estatizaba el sistema previsional y hacía que subieran las jubilaciones cada seis meses. Y hacía cosas como el plan Progresar, que yo no lo podía creer. Me acuerdo que yo estaba al día del anuncio y yo decía, además de universidad pública, le vas a dar plata a los pibes para las fotocopias y los viajes. Y mire que yo no lo vi en ningún lugar del mundo eso. Y había muchas cosas que se hacían en ese momento que uno no las veía en ningún lugar del mundo. Yo recuerdo cuando fui a Francia que hablé con un concejal, ponele, para buscarle un nombre parecido al de acá, de una comuna que aún está en manos, una de las pocas comunas de Francia que está en manos de un comunista. Y entonces yo le pregunté a este hombre comunista, ¿qué es ser comunista hoy en Francia? Me dijo, bueno, nosotros, por ejemplo, aquí en esta comuna estamos buscando la manera de que el Estado le dé una computadora a cada chico. Es decir, lo más izquierda que hay en Francia estaba intentando hacer algo que Cristina ya había hecho acá. Y le dije, y si ustedes tuvieran el poder a nivel nacional en Francia, ¿qué harían? Bueno, nuestro proyecto a nivel nacional es que cada francés, por el solo hecho de nacer, tenga un ingreso. Estaba hablando de la Asignación Universal por Hijo, que nosotros ya teníamos acá. Es decir, Cristina y eso que nosotros recordamos y ese lugar al que nosotros queremos volver, vivía en una región de izquierda y yo diría que después de Chávez, que estaba haciendo un ejercicio socialista, claramente, estatizando los medios de producción, porque estatizó casi 1.300 empresas, después venía Cristina. Claramente, sí, era como una especie de revolución moderna y constantemente apostaba, por ejemplo, para solucionar el tema del déficit, a gastar más y mover más la economía a ver si después buscaba mayor recaudación. Uno podría entrar en los análisis técnicos ahora y decir ya que bueno, que en los últimos dos o tres años en realidad eso no estaba dando mucho resultado. Pero yo no quiero hablar de la técnica. Yo quiero hablar de... ¿Cómo es el gobierno de Alberto? ¿Cómo podría ser? ¿Qué más se podría pedir de un gobierno progresista en una región de derecha, en un mundo de derecha, con poderes fácticos al acecho, desde Estados Unidos, que ya ha demostrado lo que ha hecho con el Lofer, o sin el Lofer también, en el caso de Evo Morales, que se lo cargó por las malas, con una élite local rabiosa, conservadora, como nunca, y en un mundo así. Me parece que es importante que para analizar ahora cada una de estas medidas, hoy seguramente vamos a hablar de la suba del precio de los alimentos, comprendamos cuál es la circunstancia actual, qué cosas podemos esperar en los próximos años de un gobierno como el de Alberto, que, repito, es el hombre más progresista de la región, y qué cosas es posible hacer hoy en el mundo y en la región, y qué cosas son imposibles. Y digo, yo me puedo pelear con mucha gente, no me puedo pelear con el campeón mundial de boxeo, me va a ganar. Me va a voltear y se va a terminar la pelea. Y Alberto tiene que tratar de que no se termine la pelea, que la pelea dure y que, de otras maneras, con otras técnicas, con otras estrategias, con mucha inteligencia, como esos jugadores de ajedrez que miran ocho o diez jugadas adelante, lograr un resultado que incluso al final de la jornada no sea similar a lo que teníamos hasta 2015. Una de las cosas más difíciles de lograr en la vida es la aceptación, pero también sé que la felicidad en la vida tiene mucho que ver con las expectativas que nosotros tengamos. A mí me parece que lo que uno tiene que mirar todo el tiempo es cuando elige a Alberto, a favor de quién elige. Eso es lo fundamental, es mirar el camino. A mí me parece que el camino hasta ahora lo va siguiendo de acuerdo a sus principios, a sus convicciones, es decir, elige al que menos tiene, pero también me voy dando cuenta, que no es 2015, que no es 2012, que no es 2009, que no es 2008. Alberto no es Cristina. Vamos a tener que analizarlo en el Alberto de 2020, en una región como la de 2020, y en un mundo como el de 2020. Ese va a ser el mapa en el cual podremos analizar a este Alberto, que no es Cristina.